Tomamos el diario El País y en portada leemos lo siguiente Sondeo Metroscopia, cuyo título es el siguiente Pedro Sánchez es visto como el líder más capaz de crear consenso Sánchez consolida su liderazgo por delante de la marca PSOE, entrecomillado También dice que Pedro Sánchez es el mejor para pilotar la reforma de la Constitución Y también leemos en otro titular, en la misma página 17 Pablo Iglesias, según la encuesta realizada por Metroscopia El más preparado para reducir las desigualdades Los del país son bastante gráficos de cómo el periódico socialdemócrata El País Ahora da una de cal y una de arena, yo no sé cuál es la buena A Pablo Iglesias y alabándole ahora como posible el futuro socio Porque bueno, todos son estrategias de cara a las elecciones generales El PSOE es un partido que se ha nutrido desde su origen de traidores y de gente que se ha incluido en sus listas Saliendo de la nada un partido repleto de falangistas y de franquistas Que ha ido sabiendo colocarse según su eslogan como el partido que mejor comprendía España O eso decía él, y realmente es el partido que ha fomentado más la traición Bueno y la partidocracia, el partido que mejor ha sabido comprender la partidocracia en España El PSOE que ahora se está desgajando porque las propias luchas internas de los grupúsculos Surgidos de las autonomías ha descompuesto prácticamente un partido Que con esa tendencia, como él dice, federal Pues lo que ha hecho básicamente es descomponerse en su propia contradicción Y ahora intenta buscar apoyo El país presentaba ayer, analizábamos en Radio Libertad Constituyente A Ciudadanos como una posibilidad de alianza con el PSOE Una muleta al PSOE, siendo siempre el PSOE el elemento fuerte Y hoy presenta a Pablo Iglesias como esa posible muleta Diciendo que es el más preparado para reducir las desigualdades Yo acabo esta mañana de escuchar en una entrevista que le ha hecho Carlos Alcina En el programa matinal de Onda Cero A Pablo Iglesias responder a la pregunta que le hacía Carlos Alcina Que es ser patriota Y para Pablo Iglesias, ser patriota acaba de declarar esta mañana Es ir a Estados Unidos y sentirse indignado Porque en Estados Unidos no tienen la sanidad que tienen en España Eso es la definición de Pablo Iglesias de ser patriota Derechos sociales y además de una manera completamente freudiana Es decir, ser patriota es irse a Estados Unidos Es decir, es una definición negativa de lo que uno quiere decir Pero además entendiendo que efectivamente la democracia es derechos sociales Franquismo puro Que me den una casa, que me den las leyes que quieran otorgarme Que me lo den todo, que me lo dé el caudín Eso es la concepción de democracia Es decir, el pan antes que la libertad Y esto es el mayor exponente, pues es Pablo Iglesias Por lo menos lo que refleja la encuesta de Metroscopia del país Es un titular en el que me voy a parar Pedro Sánchez es visto como el líder más capaz de crear consenso No tiene desperdicio Primero, porque es visto como el líder ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez para ser líder? Una persona que como no la saques demasiado en televisión A la gente se le olvida el nombre Es lamentable como estos proyectos, panfletos de los partidos políticos Intentan dar propaganda a supuestos líderes, según ellos lo llaman Que no son más que las cabezas visibles de una lista electoral Y por otro lado, capaz de crear consenso Es impresionante como todavía la palabra consenso puede tener algún tipo de defensa política O de defensa periodística Cuando el consenso, en política sabemos todos que es la negación de la libertad política En política, los partidos que tienen que defender ideas partidistas Es decir, particulares, concretas, cada uno diferente No pueden ponerse de acuerdo Si gana uno es porque ha sacado más votos Pero no porque llegan a un acuerdo Cuando hay un pacto entre dos personas que tienen ideas diferentes Indiferentes, no estamos hablando de diferentes De cómo nos vestimos o a qué bar vamos a ir esa tarde a tomar tapas Sino que estamos hablando de una decisión política Que tiene que ver con el poder La cosa sobre la que menos podemos acordar cosas de manera consensuada Tienen que reflejarse las relaciones de poder En un país que tenga un sistema democrático De manera inequívoca Es decir, uno tiene una postura Ha ganado porque lo ha sacado el otro más voto Pero nada de consenso ¿Qué es esto del consenso? Pues, como decía Ortega Y nos ha recordado don Antonio en muchas ocasiones En sus primeros tiempos Ortega se decía Si hay consenso, hay reparo Si hay consenso, nos llevamos las manos a la cartera Bueno, pues esto es el titular del país Por supuesto Vuelvo otra vez a alabarlo Hablando de que tiene una subida en su estimación Dentro de estas encuestas Que ya sabemos que son mera propaganda No nos podemos fiar de unas encuestas Que, bueno, podemos ver la fuente Y ahora miro los datos de Metroscopia Pero la conclusión que saca el país Es que Sánchez consolida su liderazgo Una vez más, se repite la palabra liderazgo Como decía Goebbels Hay que repetir las cosas hasta que se conviertan en verdad Sánchez consolida su liderazgo Por delante de la marca PSOE Y ahí tenemos una mezcla Entre lo que sería La marca Sánchez Y la marca PSOE Es decir, se establece una diferencia Entre lo que sería el partido Y el líder del partido Y eso, en un partido estatal Realmente, no sé si se da cuenta realmente Lo que hace este titular Es desgajar la idea de partido De la idea de candidato En realidad rompe La unidad propia de un partido estatal Que tiene que estar completamente asociada Como está haciendo ahora mismo Lo lleva haciendo cuatro años Rajoy A su persona El partido es la persona Pablo Iglesias es Podemos Rajoy es el PP Son unipartidos unipersonales Y como Sánchez Se desgaje de la marca PSOE Y esto es lo que está haciendo O lo que está describiendo en este titular Esto que podría a lo mejor entenderse Como algo positivo No sé cómo lo intentará plantear el país Es realmente lamentable Para un partido político Porque si un líder va por un lado Y el partido va por otro Que es lo que le está pasando al PSOE Y no solo un líder Sino varios jefes de partidos Que están yendo cada uno por un lado Provocan, pues eso La fragmentación dentro del PSOE La necesaria alianza De este partido En descomposición Con otras fuerzas Que el país ya presenta Ayer presentó a Ciudadanos Como una posibilidad de alianza Hoy presenta a Podemos Y efectivamente, pues nada Una propaganda que vemos hoy En el país del PSOE Que ya veremos Qué alianza hace para llegar al poder Porque no quepa la menor duda Que tanto Ciudadanos Que se está convirtiendo En un PSOE En pequeñito Ahora Porque está dispuesto a pactar También con quien sea Y ya veremos La calidad de las personas Que hay dentro de Ciudadanos Que ahora mismo No se conoce tanto Como ya conocemos a Podemos Que cuanto más lo hemos conocido Más nos hemos aterrado De lo que hay dentro Ciudadanos Viene cargadito de regalos Gracias por ver el video Gracias por ver el video